Universidad de Ciencias Comerciales UCC entrega reconocimiento de acciones por parte del noticiero Acción 10 en la mayor cantidad de corresponsales para la cobertura de las recién celebradas elecciones municipales. Claudia Rivas nos informa. Mauricio Madrigal, director del noticiero líder a nivel nacional Acción 10, recibió el reconocimiento por parte de las autoridades de la Universidad de Ciencias Comerciales UCC por la amplia cobertura electoral desde los diferentes municipios del país el pasado 5 de noviembre. Como medio de comunicación en televisión que logró tener o articular una visión del país en cuanto al tema de las elecciones municipales. Nosotros creemos que las elecciones municipales no tienen sentido si los medios de comunicación no tienen presencia más allá de Managua. Este monitoreo que hizo la UCC y le agradecemos a Adrián y a todo su equipo, certifica que este es un medio de comunicación, es el medio de comunicación, el único en Nicaragua que tiene una cobertura territorial completa en señal abierta. A través de esta cobertura, una cobertura excepcional, como dice Adrián, y que solo se pudo haber hecho con ese equipo de corresponsales, se puso a la cabeza para informar a nivel nacional continuamente durante toda la jornada. El ejercicio de la carrera de comunicación empresarial y relaciones públicas de la UCC concluyó que entre 20 medios de comunicación, Acción 10 contó con la mayor cantidad de corresponsales para las elecciones municipales. Esperamos que esto sirva como un ejercicio para todos, de poder reconocer las buenas prácticas que hacen los medios de comunicación y desde un punto de vista científico. Además de informar, haces tomar conciencia sobre un determinado tema. Esperamos nosotros que ese tipo de cobertura se le dé continuidad porque, mal que bien, existe una competencia comunicacional y el canal que mejor haga y preste este servicio es el que va a ganar el favor de la audiencia nicaragüense. Acción 10 cuenta con una red de 26 corresponsales en los departamentos del país. ¿Qué mensaje le mandaría a usted a los corresponsales? Bueno, yo les agradezco en principio de corazón ese gran trabajo que hicieron que cumplió una labor social grandísima, más que de vengar un salario, ellos llevaron el pan de la información que en ese momento o durante todo el día y al cierre de la jornada la gente demandaba información. Claudia Rivas, Acción 10.